¿Qué dijo? No te guste para nosotros, no te guste. ¿Qué? Ay, yo quiero nada. ¿Quién entendió lo que dijo? Chota, dijo, boludo. Encima que tengo la mano acá nambradísima. ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡Que ver bueno! ¡Qué ver bueno! ¡Ay! 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 Esa era la que grababa, va a tener esta foto. No se ve quién es, chicas. Acá. Acá. Don't cry, chicas. Muchas gracias, chicas. Sí, sí, lo grabaste acá. Que no pudieran hacerlo acá porque están como un montón de trágicos, ¿entiendes? No, no. No, no, no. No, no, no. Ay, no, 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 no. Uy, no me da más el cuello, boluda. Me está ahí muriendo. No, se me está calameando la pierna. Listo, hoy duermo en págoras. No, fotos no es posible. No, no es posible. ¿Qué? ¿Tienes un buen día? Está lleno con el deporte. ¿Tienes un buen día? Tienes un buen día. Gracias. No, chévere, se me había roto el balcón. Los brazos, chévere. No me da mal. ¿La tenés que es de él? De él. De él. No, no tenías de momento. Sí, yo en el brazo... ¿Cómo es? ¿Alguien? ¿Sofía? No. L, S, O, F, I, F, F, I, I, A, D, B, I, A, A, A. No, no, no. No, no, no. No hay, sí, no, no, no.